El libro de Reyes Cuando Elías se enfrentó acá Y a los profetas de Hacéas y demás Elías lo tengo yo con junto a Elías Todos Y lo primero que hizo Elías fue Que arregló el altar que estaba arruinado El problema de nosotros es que nuestros altares están arruinados Hay falta de búsqueda de Dios Hay falta de reverencia Hay falta de amor a los hermanos Hay falta de santidad Hay falta de muchas cosas La gente quiere recibir bendición Es como el barro Hay gente por ahí que no va a montar Y quieren tener casa, carros, celulares y todo Amén Y no quieren pagar un precio Usted lo ve que se levantan a 12 días Quieren encontrar comida y todo fácil Sin embargo Aquí hay gente que se levanta aquí en temprano Amén Y llegan cansados para seguir su lucha y su faena Y entonces a veces uno mismo dice Pero como puede ser posible Yo trabajo Yo me esfuerzo Tengo amén Lucho y esto y esto Y cuando mira al lado Ve a ver con carro Ve con teléfono Y ve con todo Porque son gente que vive en Amén Nacieron de espalda No vieron el dolor Y eso es fácil No saben lo que es el sufrimiento Por eso es que no les pasa Para ellos servirle a Dios Por eso es que ellos no pueden servirle a Dios Porque ellos ven el Evangelio Porque ellos ven el Evangelio como un tropiezo Ellos ven el Evangelio como Amén Como si estuviésemos en los tiempos de la Santa Inquisición Que hay que pagarse en un día Como en el caso de Martín Lutero Que había que lacerarse el cuerpo Para pagar en su urgencia Y era la única forma Amén Mostrando el sufrimiento Dios iba a perdonarnos Y a los divinos No Ya Cristo pagó el precio No hay que lacerarse No hay que sufrir Pero lo que sí entendemos Es que una vez que aceptamos a Cristo Tenemos un enemigo Que se llama Satanás Que no vuelve Que no descansa Y está tratando de hacerte la vida imposible Engañarte Amén Enseguecer tus pensamientos Para que no te resplandeca lo del Evangelio Pero que maravilloso Y que glorioso Amén Que todavía Que la Dios en Israel Todavía Que hoy la tribu de Judá Está ahí Para arrendecer su pueblo Y darle la victoria en todo momento El día se escondió Cuando Isabel dijo Hágame lo que me hagan los dioses Mañana mató a los que a ti Mañana no me dio por la vida Porque le mató a los perfectos Y el día se enfrentó A la maquinaria política De aquel tiempo El día se enfrentó A Raya Cap Y a su maquinaria Se enfrentó a los 400 profetas de ser Y a los 400 profetas de Baja Se enfrentó a él Sin embargo Habrá una mujer Con la esquina Amén Y dijo Mañana lo mando yo a él Y el día salió y él Ante una pequeña situación Y se escondió en una cueva Y allí metió en aquella cueva Fue la palabra de El día Va a callar Lo va a quitar Y qué fue lo que Dios le dijo Lo primero que Dios le dijo a El día ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú escondido? ¿Qué haces tú escondido? Porque le vino a la situación De vivir a tu vida ¿Ah? Aprendamos como dijo La alemana ¿Puedes levantar a Dios? El mismo que el pastor que le dio Con irse gritando por las calles No vas a dormir nada Con llamar a todas las emisoras Llamar a Don Leopacu Llamar a aquí Llamar a los otros ¿Sí? Ahora hablamos por aquí todos Pero ya fue No acorde Y ahí es donde está la solución El día se escondió allá afuera Y Dios le dijo ¿Qué haces aquí? Y El día le dice Estoy aquí porque siento un ser Lo mismo por su obra Y solo yo he quedado Amén Solo yo soy el que estoy sufriendo Solo yo soy el que es el único Amén Que está apareciendo Y Dios le dijo Te equivocaste Todavía hay siete mil más allá afuera Que están batallando Y sufriendo Y apareciendo Y mal no Y no se han rendido Amén Y entonces Dios le dice El día sal fuera Y El día salió fuera Y comenzaron a partirse los montes Y los palos Y la tierra brise Amén Y la iglesia Y Dios no estaba allí Pero de momento Incibido pasible Y allí estaba la presencia De Jehová Como el Señor Mientras Dios esté a su lado No se va a pasar nada Podrán ver problemas y situaciones Pero Dios te va a sacar a flote Podrán ver situaciones Erróicas Pero Dios te va a dar la victoria Y la sal Entonces no estamos dispuestos A recibir el mal Es bueno la bendición Es bueno la gracia Es bueno que todo cae Pero cuando las cosas Se pueden difícil No quieren servirle a Dios Se esconde como el Hijo En las pruebas de Tesanio En las pruebas de Tesanio En las pruebas de su depresión De su angustia Amén De su desesperación Y entonces se comienza A rellenar contra Dios Porque Dios permite esto Porque Dios está permitiendo esto Amén Cuando el apóstol San Pablo En el capítulo 14 En el capítulo 16 Verso 22 Dúscalo Hechos De todos los apóstoles Capítulo 24 Un hombre glorioso Ustedes no oyen El apóstol Pablo dice Y para hacer palabras cortas Es necesario Que qué Que a través de qué Lo tiene ya ¿Cuánto a mí? Te va a entrar a mano Todos los que tienen celular Todos los que tienen celular Te va a entrar Te va a entrar a mano Te va a entrar a mano Te va a entrar a mano Los que tienen Es necesario Es necesario Es necesario que a través de qué De muchas qué Tribulaciones Alcancemos qué Las tribulaciones son fiestas Las tribulaciones son alegría Las tribulaciones Amén Ustedes están riendo de la tribulación Las tribulaciones son motivo de qué De tristeza De agonía De desesperación Amén No hay deseo de comer No hay deseo de reírse No hay deseo Amén De hacer nada Tú lo que estés Amén Queriendo que todo pase Que se acabe la situación Y a veces mucho Hasta se desea la muerte Mucho En su agonía Sin embargo Hay que decir Es necesario Que a través de muchas Tribulaciones Alcancemos el rey Del Señor ¿Ustedes van a reír a Dios Así por obligado? Porque es usted No mi hermano Una de las primeras cosas Que tenemos que entender En el Evangelio Que el que viene a él Tiene que Crea que le hay Lo primero que va a hacer Crea que le hay Crea que Dios se siente Que Dios se cae Que es el rey de tu vida Que no te va a dejar Y te va a desamparar Amén Que va a estar contigo En todo momento El mismo dijo En el libro de Mateo Capítulo 11 Verso 28 Venir a mí Todos los cansados Y cargados Y yo os haré Esa es la palabra del Señor Segundo Ven Que es aquel ganador De los que le buscan O usted se cree Que Jesús pagó Con su vida En el caballo Y le manda en el cielo Por obra y gracia Porque usted Fula la etapa O porque usted Fula la etapa Tiene que ser ganador Merecedor Es triste Merecerse No premio Se debe premiar Una persona Que hace lo mal Se debe premiar Deben ir al cielo Los asesinos Deben ir al cielo Los abusados de mí Sí o no Díganos primero Sí o no ¿Quién debe ir al cielo? ¿Qué me dice la que mató En las reglas de Dios? Capítulo 5 Díganos Deben ir al corazón Porque ellos verán a Dios Díganos todos los mansos Díganos todos los pacificadores Díganos todos los que sufren Amén Porque ellos serán consolados Díganos todos los que causan Meregría a todas las clases de mal Contra vosotros mintiendo Gozados y alegrados Porque nuestro galón Es grande Es el reino de los cielos Dicen Y antes que ustedes Fueron perseguidos Y matados los profetas Los profetas fueron todos perseguidos Amén Y matados ¿Están en el cielo? Sí Y que se van a sentar en torno Sí Están los 24 ancianos 12 del Antiguo Testamento 12 del Antiguo Testamento Son los paciáticos Amén Pero júquense ¿Quiénes son? Amén Hombres y mujeres que sufrieron Hombres que pagaron con su vida Hombres que se la dictaron Hombres como Daniel Daniel no se le fue fácil Daniel Dice en el cielo de Daniel Capítulo 1, verso 8 Y propuso Daniel en su corazón No contaminarse por la comida del rey Y lo que le vino fue La niña del don Y tenía tres amigos De que me iban a sacar Mesa Y a vender Amén Y ellos dijeron Haga lo que haga el rey No nos postraremos En que su estado Y cuando Le llevaron allá al rey Dijeron Hay tres hombres ahí Que no respetan Tu edicto Y mandó a preparar Un horno de fuego Y le dijo Caliéntalo Siete veces Padre acostumbrado Para que aprecie Y entiende Que hay quien respeta Que hay quien respetan 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 Que hay quien respetan